de la ciudad de México. Es ahora o nunca, amigas y amigos, bienvenidos al programa de viernes, ya dos de fin de semana, el goleador Hércules Gómez, yo soy Mauricio Pedrosa, hoy nos visita en el estudio, Marco Fabián de la Mora para hablar de un montón de cosas, dónde anda jugando ahora, qué piensa de lo que ve actualmente el fútbol mexicano, su carrera, y un montón de cosas más. Marco, bienvenido, gusto saludarte, ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. No te veía desde una desmañanada en el aeropuerto de Frankfurt. Así es. Hace un par de años. La final de la Champions. No vayan a pensar mal, por favor. Tranquilo, tranquilo. No vayan a pensar mal, señor Negocios. Crack, muchas gracias, gracias por la invitación y un placer estar aquí. A ver, cuéntale a la gente dónde estás jugando, qué estás jugando, y sobre todo, ¿cómo llegaste a jugar acá? Así es, bueno, te hago un resumen. Primeramente, aclaro un poquito que siempre me llegan que si ya me retiré profesionalmente, literalmente no estoy retirado. Cuando me retire al cien por ciento y cuelgue los zapatos, lo voy a comunicar. ¿Puedes venir aquí a anunciarlo? Ok, estaría muy bien. En ahora o nunca, en ahora o nunca. Muy bien, muy bien, muy bien. Anunciarlo, pero no. Estaba, estaba un paso muy corto por el fútbol de Andorra. Me fui al fútbol de primera sesión en Andorra, y estando allá, recibo una oferta de un nuevo proyecto, del cual es una liga que está creciendo, que es la liga de M.E.S. Lee, que es la de indoor soccer aquí en Estados Unidos, y recibo la oferta del equipo de Empire Strikers, que está aquí en California, en Ontario. Y bueno, cuando escucho el proyecto, la oferta, sobre todo que hablo con el presidente, con Jeff, y me cuenta sobre la liga y todo, me pareció muy interesante. Al final, una carrera larga, tantos años moviéndome y demás, lo vi en todos los aspectos, ¿no? Tanto, obviamente, personal, familiar, y sobre todo, como un nuevo reto en algo que nunca, nunca me he atrevido, ¿no? La verdad que nunca había jugado este tipo de fútbol, bueno, cuando era niño, cuando era niño con los amigos, los vecinos, pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no estoy al final de mi carrera? Eso es obvio. Estoy por cumplir 35 años, estaba bien físicamente y demás. Vi que la liga habían estado jugadores como Landon Donovan, por un paso muy pequeño al Bofo Autista, Walter Ayubi, está jugando ahí. Dije, bueno, vamos a probar algo nuevo y a hacer historia ahí, ¿no? También parte, que todos lo saben, parte del venir acá, me ofrecen tener el 50% de una franquicia el siguiente año, entonces, queremos que la liga siga creciendo y después, obviamente, empezar el tema de empresario también. O sea, aplicaste la de Messi, vas a tener tu propia franquicia. La de David Beckham. La de David Beckham. Sí, 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 en lo que es el futuro. Te quiero preguntar, porque yo jugué con los San Diego Soccer, fue parte de un año que jugué con los Soccer, es algo muy diferente, es como fútbol, rápido, fútbol, sala, es muy diferente, ¿qué ha sido lo más diferente o difícil para ti en esta nueva adaptación, en este nuevo proyecto de fútbol? Sí, es muy diferente, tienes toda la razón, y bueno, desde que llegas, llegas como cuando llegas a la escuela el primer día, ¿no? A preguntar cómo son las reglas, cómo se juegan, pues tuve muy pocos días para ver, este, algunos partidos, y claro, es un fútbol donde, para empezar, lo físico es diferente, ¿no? Son más sprints, tienes cambios todo el tiempo, entrar, salir. Durás más de un minuto ya. Así es, más de un minuto ya estás sobado, pero después tienes otra vez que para entrar, juegan todos, más movilidad, o sea, las reglas, pues ya sabes, las tarjetas azules, fuera dos minutos, todo ese tipo de cosas, pues bueno, rápido agarrarlos, ¿no? Y después, pues lo que he dicho, ¿no? Me ha costado, pero tienes que aprender a jugar con, con, con las paredes, y este, y al final lo que no cambia, que he dicho, como lo he dicho siempre, el lenguaje de fútbol en todos lados y las características que uno pueda tener, pues yo la, la, normalmente la agarro y le pego, ¿no? Eso es lo que hemos visto, o sea, los, los, los highlights son, Marco, toma la puta, le, le pega, vete. Marco, hablaste, lo primero que dijiste es que no estás retirado, todavía quieres jugar, eh, hablaste de la espalda, eh, en el fútbol mexicano era un fuerte reporte, rumor, que, que por la espalda, eh, no te querían contratar en el fútbol mexicano, eh, tuviste ofertas en liga mexicana, eh, ¿por qué no regresaste? Eh, ¿qué, qué sucedió ahí? No, eso, eso, sí, surgió mucho esa historia y eso fue totalmente mentira, la verdad que se empezó a hablar de, 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 después de la operación, ¿no? Que yo ponía ejemplos en donde decía, eh, fui, tuve un paso por Fenerbahce en Turquía, en donde cuando regreso, supuestamente decían que era por la espalda, ¿no? Después yo regreso y juego seis meses todavía en la Bundesliga, juego el Mundial de dos mil dieciocho, y era donde yo les decía, o sea, la espalda quedé perfectamente, ¿no? Y después. Si estás mal en la espalda vas a jugar fútbol rápido. Claro, claro, claro. Ahora peor, claro. Sí, es peor. Entonces, el mayor ejemplo fue ese, ¿no? Que siempre les dije que fue más un mito de la espalda por muchas situaciones de doctores que salían a decir que yo no iba a poder volver a jugar y todo eso, la verdad que gracias que al cien por ciento puede haber, ya bien el otro día me ando aventando chilenas ahí en el, en el, en el, en el sintético. Entonces, gracias a Dios de la espalda quedé muy bien y no fue eso que no haya regresado, ¿no? Tuve mi paso por, por Juárez, tuve mi paso por Mazatlán, que la verdad, muy bien, y después fui a probar suerte a Andorra, y como te digo, ahora cuando surge este proyecto, la verdad que muchos dicen, a ver, pudiste haber hecho mucho más, pudiste haber hecho, o hiciste de más, o de más, creo que estoy muy contento con todo lo que he hecho, y por qué digo que, que todavía no se ha acabado mi carrera, porque digo, me siento muy bien físicamente, uno nunca sabe lo que pueda pasar, y por ahí, digo, no, no, es primera vez que voy a soltar esto, pero tengo un proyecto muy bueno en Europa de un equipo, que, que posiblemente, no sé si vuelvo a ponerme, a ponerme de nuevo los botines, entonces, ahí veremos a ver qué pasa, a ver, déjame entender lo que estás diciendo entonces, a ver, estás diciendo que a lo mejor en otra, en otra calidad, no nada más como futbolista, pero el fútbol de Europa ahora para Marco Fabián se puede convertir como una siguiente etapa, o sea, cuerpo técnico, dirigente, a ver, ahí te va, vamos a hablar con el Marco Fabián, dirigente, ¿qué lengua se habla? ¿Qué lengua se habla? Sí, sí, sí. Amad, dinos, ¿qué lengua se habla? Pero en esa lengua. Se habla catalán, pero hablan español todos. Muy bien, muy bien. Marco Fabián, el dirigente, si estuviera en ti, el cambiar una o dos cosas del fútbol mexicano para mejorarlo, ¿cuáles serían? Ok, para mejorarlo, primeramente, lo que siempre he dicho, y lo que seguiré diciendo es la oportunidad para los jóvenes, en todos los aspectos, el porcentaje de mexicanos que puedan salir a jugar más en primera edición, y también la oportunidad de talentos mexicanos que puedan tener para salir de México. Eso, digo, yo lo viví, me costó mucho, me costaron años en paz descanse, que lo aprecio mucho, a Jorge Vergara, tuvimos cosas buenas, cosas malas, demás, pero me costó salir del club de Guadalajara. Esa fue una de sus diferencias, ¿no? Entre tú y Jorge Vergara. Sí, 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 digo, fueran demasiadas cosas buenas, pero yo siempre le rogué, yo mi primera oferta de Europa la tuve a mis 18 años, 19, y salí con 23 años. No sé si salí tarde o al menos salí, pero si nos podemos a ver la cantidad de jugadores mexicanos con talento que hay, con ganas de ir y que la mayoría, digo, no muchos sabemos ahora que han regresado bastante, si se dice que unos no triunfan, otros no, pero que al menos pueden competir, esa es la oportunidad de que podíamos tener 50, 100 jugadores mexicanos compitiendo en las grandes ligas. ¿Por qué no pasa? Por la oportunidad, ¿no? A veces, digo, también hay unos que el propio jugador se siente cómodo quedándose en su zona de confort, pero la mayoría de las veces también son las oportunidades, esa sería una de las cosas que cambiaría, y la otra también, no digo que no aceptar tanto al extranjero, ¿no? Obviamente son bienvenidos, yo aplaudo a los extranjeros que llegan a México y que la rompen, ¿no? Hablamos hace rato de Guiñac, para mí Guiñac es un ejemplo de que ha llegado a México y ha demostrado con hechos que se dan lugar, pero a veces llegan extranjeros que de verdad los recibes como si fueran Maradona o Messi en su país, y en realidad hay cientos de jugadores mejores que esa persona para poder estar ahí, ¿no? Y esas son las oportunidades también que los jóvenes deben tener para tener más minutos y poderse mostrar en el fútbol mexicano. ¿Quieres cambiar el modelo? Es lo que estoy escuchando, porque te tocó jugar en Major League Soccer con Philadelphia Union, un equipo muy exitoso en los últimos años en Major League Soccer. Hay muchos extranjeros en Major League Soccer, y nadie habla de los extranjeros en Major League Soccer, y aún exportan futbolistas al viejo continente. ¿Por qué crees que de un lado se da y del otro lado no se da? Yo pienso porque, no sé si sea la mentalidad, la cultura, pero en Estados Unidos valoran a esos jugadores estadounidenses, si son muchos o pocos, pero valoran su calidad como jugador y también la oportunidad de dejarlos ir. O sea, al final, no sé si sean pocos o muchos, son más que los jugadores mexicanos, creo que no sé si todavía, pero en un momento había más jugadores en Europa de Estados Unidos que en México. Muchos más, mucho mejor. Estamos hablando de 10 a 1. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es? Aparte de la oportunidad, que los valoran demasiado en Estados Unidos, ¿no? Saben de la calidad que tienen en su país, y ahí está. Los tienen jugando en Europa, tienen la oportunidad de mostrarse en la MLS. Los que están en la MLS, que juegan en selección y demás, son jugadores que, que antes que los extranjeros, son más valorados ellos, ¿no? Y en México no lo veo de esa manera. En México siempre lo he dicho. Creo que, y lo viví, lo viví llegando a Alemania, ¿no? Yo llegando a Alemania para ganarme un lugar, o sea, los primeros días, lo he contado siempre, yo ya yéndome con las Olimpiadas ganadas, yéndome ya con 30, 40 goles con Chivas, ya siendo alguien, yo al llegar a la rival de Alemania, me decían el mexicano. Claro. O sea, no sabía ni mi nombre. Después pasó lo de Nico Kovac y eso, y me tuve que ganar un lugar y todo, y pasé cuatro años jugando en la Bundesliga hasta que quedé campeón y todo, y gracias a Dios, mi mayor recompensa no fue el trofeo, fue que todo el estadio me despidió sabiendo mi nombre y dejando huella ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que tuve que trabajar, tuve que mostrar mi fútbol, mi calidad, los goles, todo, para que empezaran a conocerme, a ganarte un lugar, acá de pronto te digo, llegan extranjeros que ya en cuanto llegan sin haber mostrado nada, uno como mexicano los tiene ya en un pedestal, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Una de las grandes notas fue el regreso de Chicharito, ¿no? Hablando de alguien que aguantó lo más que pudo en Europa, después fue a jugar a Estados Unidos, con mayor o menor suerte, ¿no? Tuvo mala suerte con las lesiones, pero regresó a Chivas. ¿Qué opinas de su regreso a Guadalajara y de cómo ha movido mucho el regreso de Javier Hernández a las Chivas? Bien, la verdad que, a ver, estoy en una situación en la cual crecimos juntos, ¿no? Desde los siete, ocho años. Mis edad, ¿no? Un año más grande él, pero crecimos juntos las fuerzas básicas, jugamos prácticamente todas las básicas juntos, nos tocó en selección, es un gran amigo, pero independientemente de eso, creo que son dos cosas, ¿no? Obviamente, lo que estamos viendo como marca, como Chicharro, como Chivas, lo que estamos viendo, obviamente, con todo lo que se viene a nivel marketing y demás, es grandioso para las dos partes, tanto él le ayuda bastante como para Chivas. Y segunda, que muchos hablan de que, no, como jugador, no digo que va a ser fácil. Muchos a lo mejor, y los que hay gente a lo mejor en casa que no sabe tanto de fútbol, que se piensa que el día que entre ya va a meter dos goles o va a meter tres goles y que va a marcar, yo creo que no va a ser así, le va a costar, a cualquier jugador le cuesta, pero si es un jugador que el simplemente hecho de estar ahí, va a causar peligro, va a marcar goles y creo que le puede ayudar al equipo, ¿no? Puede ser una rápida nada más, porque tú tuviste la experiencia de jugar fuera y regresaste a la Liga MX. ¿Qué tan diferente se va a encontrar Javier Hernández? La Liga MX que él conoció a la Liga MX del día de hoy. No, muy, muy diferente. ¿Sí, muy diferente? Sí, o sea, cuando él se fue, digo, no sé cuántos años tiene que se fue, 2010, ¿no? Tiene 13 años y creo que sí ha cambiado, ¿no? Digo, si no hubiera cambiado el fútbol, digo, como en toda la organización, pero si no hubiera cambiado el fútbol. ¿En qué cambio? ¿Es más físico, más fuerte o más? ¿En qué es diferente ahora? Sí, 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 más físico, más intensidad, hay jugadores. ¿En ese entonces eran cinco solamente? Bueno, menos un club. O sea, fue mi primer torneo. Bueno, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. O sea, fue mi primer torneo en México, ese torneo, y pues eran contados. Y los que estaban, pues eran de muy gran calidad. ¿Y por qué era? Porque como tenía posibilidad a cinco, es como pasa a veces en Europa, pues escogen los que están, marcan diferencia, ¿no? Sí. Esa es la idea de que hayan los clubes. Claro. Oye, Marco, hablando de Javier Hernández, tú que lo conoces tan bien, yo llegué a México, compartimos un campeonato de goleo juntos. Aunque no lo creas. Aunque no lo creas. Aunque no lo creas. 700 minutos, aunque no lo creas. Bien, bien, bien. Y el Javier que se fue, al Javier que llega, es otro. Por bien o mal, es otro. Todos crecemos. Es lo que tenemos que hacer. Pero ¿por qué crees que es tan polémico para la prensa mexicana? Deja tú el público, la prensa mexicana, porque yo veo un, yo veo la gente del medio que de repente se engancha con Javier de una manera muy rara, diferente. ¿Por qué crees que es eso? Yo creo porque, y no es que esté, esto no quiere decir que esté a favor en todo de Javier, pero creo que México no está preparado para escuchar situaciones o cosas que Javier está diciendo respecto a muchas cosas, ¿no? Respecto a la prensa, respecto a la gente, respecto a cómo piensa, respecto a cómo es él. Y creo que siendo realistas, en México la cultura nuestra no está preparada para escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Estamos como bloqueados y a lo mejor nunca lo vamos a estar. Y es por eso que viene, pues, el jeire, ¿no? Ah, ya cambió esto de su mente y todo. Pero creo que, no te digo que todo, porque yo le he dicho, ha cambiado mucho y demás. Lo conozco perfecto. Era un Javier antes, yo me acuerdo desde niño, y un Javier ahora, que lo respeto, lo admiro. Pero que no en todo concuerdo, pero en muchas cosas sí concuerdo. Simplemente, a veces yo dentro de mí digo, digo, qué bueno que lo dice, pero el 80% no va a estar de acuerdo con él. Y él está aceptando soltarlo y recibir todo ese jire, adelante. Hay veces que hay personas que no se animan a decirlo por no causar controversias y prefiere estar callado, ¿no? Pero creo que es eso lo que sucede. Es una perspectiva muy interesante, porque es cierto, ustedes hicieron todas las básicas juntos, y si alguien lo ha conocido en muchas etapas, ese eres tú. Vamos a hacer una pausa, soy el productor, para seguir con Marco Fabián. Hay muchas cosas todavía que platicar con él, y no tanto tiempo, porque yo me quedé interesado en lo que viene para Marco Fabián. Muy interesante. A ver, ¿cuándo puede contar? Lo que se pueda contar, ¿se contará? Lo que no se puede contar, no se contará. Marco Fabián, en Ahora o Nunca. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Ahora o Nunca con Marco Fabián, Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa. Ahora, nos quedan cuatro minutitos de programa, así es que aprovecharemos para, pues ya lo último que alguien quiera decir. Yo sí estoy muy inter... ¿Qué traes ahí? Aquí traigo un obsequio para ustedes, que obviamente, de ahora en adelante creo que tienen que apoyar. No sé si ya tengan equipo en el indoor. No, no lo tengo, fíjate. Ah, sí es cierto. Qué oportuno. Yo no, eh. Yo no, yo no, yo no. Este es el señor Chayo, eh. Ahí está. Vamos a ir a su oficina ahorita para que vean la cantidad de camisetas que tiene el cínico. Oye, pero qué bonita camiseta. Vean nada más. Vean, 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 vean. Y acá tenemos la de... ¡No! ¡No! ¡Muy bien, güey! Los de San Diego no te van a decir nada. No, 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 no. Ni se acuerdan de él. Me pongo esta playera o te gusta más la que tengo de... No, sea playera. Esa playera. Míralo más. Míralo. No, yo creo que mejor está. Oye, a ver, este, antes... Gracias por... Gracias por... Sí, no, muchas gracias. ¿Qué número eres? 33. Ah, siempre. Siempre, siempre, siempre. Sí, es un número especial. Muy bien. Este, ¿ya jugaste tu último partido en la Liga MX? Sí. Sí. ¿Esta es tu última estación como jugador? No. No. ¿Cuánto más quieres jugar? No voy a decir hasta donde me dé, ni quiero forzar mi cuerpo, porque también he dicho siempre que hay jugadores que... Bueno, nomás dime, ¿en qué año te vamos a ver como parte de este equipo en Cataluña? El siguiente año puede ser. Sí. A ver, y vamos a esa parte. Porque, insisto, tú viste mucho fútbol de muchas partes del mundo. No tantos jugadores mexicanos tienen ese bagaje que tú has acumulado. Algunos lo han acumulado. Bagaje. También. Es ser otros épocas. Es ser otros épocas. Este... Está bien, está bien. Hay algunos que han pasado por muchos lados y no lo aprovecharon porque no quisieron o no les interesó. ¿Qué quieres hacer de tu vida en el fútbol? En esta... Cuando se dice que ustedes se retiran y arranca una nueva vida. Así es. ¿No? ¿Cómo quieres que sea esa nueva vida para ti? ¿Qué quieres hacer? Bueno, obviamente uno se va proyectando ya en muchas diferentes facetas. Hay muchas fuera de extra fútbol, negocios y eso, pero obviamente siempre estamos pegados al fútbol, ¿no? Y una de ellas es este tema empresarial del cual que no sé cómo explicarlo porque pronto estamos preparando la noticia. Está bien, está bien. Pero viene algo muy grande, algo importante. ¿En qué va eso grande e importante? En tratar de regresarle, aunque sea un poquito, a lo que me dio el fútbol y de qué manera. Y una de las maneras es de las cuales hablé. El crear un espacio para que jugadores jóvenes tengan la oportunidad de ya sea primero jugar, mostrar su calidad y de brincar el charco más rápido para que puedan estar en la elite del fútbol, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ves si regresas aquí al programa y nos presentas ya el proyecto, lo que se puede decir? Es encantadísimo. Sería un placer. De verdad. Tenemos derechos de la liga nosotros. Llévanos. No, no. Llévanos a la club oficial allá. Vámonos. O sea, aparte van a ser parte de este gran proyecto. Pero sí, de verdad que vamos a... Digo, no sé si esta palabra sea algo así, pero vamos a marcar historia porque creo que nadie antes lo ha hecho, pero vamos a tener algo grande. ¿Juegan este fin de semana? Jugamos este domingo. ¿Contra quién? Este domingo contra Flash Monterrey. ¡Ah! ¿Dónde juegan? ¿Dónde juegan? ¿Dónde juegan? En casa. ¿Dónde juegan? Sí, nos vamos a reencontrar. Dile al público dónde juegan. Así que claro, jugamos, los esperamos en el Toyota Arena en Ontario, California, este domingo a las 4 de la tarde es el partido. Así que se está poniendo bien, buen show. Está yendo la gente, van a disfrutar, llevan a sus familias, a los niños. Este partido estará bueno porque van invictos los de Monterrey. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Y si van, te pueden conocer. Seguramente después del partido. Una de las partes a las cuales estoy acá es que siempre veníamos, ya sabes, con Selección, con Chivas, todo muy poco tiempo. Hoy estoy tratando de compartir más ese tiempo con la gente. Entonces, todos los que saben que han ido, saben que siempre después de cada partido me quedo a tomar fotos, autógrafos, podemos platicar, ahí a convivir un poco con la gente. Así que es parte de todo esto. Bueno, aquí están viendo ustedes, porque la producción lo va a poner aquí, va a ver dónde se pueden comprar los boletos para que vayan a ver el partido, la gente que está en esta área de Los Ángeles, que vayan a Ontario a ver jugar a Marco Fabián. Ha sido un gran gusto platicar contigo, volverte a ver. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que estés tan involucrado, tanto ahorita jugando, como en lo que viene. Así es que cuando siga caminando, no te olvides de nosotros para no perder la pista. Para nada, para nada. Aquí yo sé que ya se va a convertir en, ya estamos más cerca, vecinos en casa, así que cualquier cosa esperemos bien. Si le podemos poner el logo de ahora o nunca a la camiseta en algún punto, nos avisas. Ah, bueno. Vámonos a nosotros. Ahí, ¿por qué no? Señores y señores, Marco Fabián ha estado con nosotros. Que pasen un gran fin de semana. El lunes estamos aquí en el estudio, pero el resto de la semana, ahora o nunca, desde Las Vegas, con la mejor cobertura del Super Bowl 58. Ganan los 49ers, ¿eh? Ahí está ya la predicción, ganan los 49ers. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Y odio Kansas. Y odio Kansas.